Queremos recordarle a los construyentes del impuesto vehicular que este próximo 30 de abril se vence el primer rango de placas que está dentro del segmento del 000 al 333. Con este llamado la unidad de rentas del Valle invitó a los ciudadanos para que paguen a tiempo el impuesto vehicular en los puntos físicos de atención en Cali y otros nueve municipios del departamento donde podrá hacer el pago presencial en los bancos de la red Aval, Bancomeva y Banco de Vivienda. Este trámite también puede realizarse a través de la página www.vehiculosvalle.com.co donde debe digitar la placa y el número de documento del propietario del vehículo, seleccionar la vigencia que va a pagar e ingresar los datos solicitados para generar la liquidación que podrá ser pagada a través del botón PSE. Si no desea incluir el precio de $18,650 por soporte tecnológico, puede descargar el formulario en blanco y realizar la liquidación de forma manual. Recuerde que el no pago del impuesto vehicular dentro de las fechas establecidas tiene una sanción de $235.000 a partir del día siguiente del vencimiento del plazo y empiezan a correr intereses moratorios. Para las placas del 334 al 666 el plazo vence del 31 de mayo y del 667 al 999 y motos con cilindraje superior a 125 centímetros cúbicos vence el 28 de junio.